Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Mido Viri y estamos en otro capítulo más de Shadow of the Tomb Raider y vamos a continuar hacia el templo donde tenemos que ir actualmente después de haber pasado muchas cosas. Creo que no me dejarán pasar así, ¿verdad? ¿O sí? Sí, sí me dejaron pasar. Pero allá creo que no me dejarán pasar, supongo. Necesito la armadura aquí, me imagino. ¿Qué? Me imagino. Necesito la... Se requiere atendido de guardia serpiente. Cristobal Gamert. Necesito mover la atendida de guardia serpiente. Si todos los que quedaron valían la pesa, si por algo borre el resto. Ok. Gracias, Chris, por tu trabajo. Ya no más ponte a subirlos y ya. Cristobal Gamert. Habilidades, habilidades. Pena. ¿Pena? ¿Te da pena? ¿Por qué? Hay que quitarnos y ponernos el traje de guardia serpiente y vamos a colquinar al chico. La verdad es que el juego está aquí. Cristobal Gamert. Creo que está bien, ¿vale? Dice. El Bat. Ah. Cristobal Gamert. Dice. Pero sí lo entendí. Mejor dicho, el corrector. Podré enfrentarme a los rebeldes que me encuentre. Pelean por su supervivencia. Tantos soldados caídos. Muchos más rebeldes que sectarios. Rájale la cabeza a ese hijo de su puta madre. Malditos asesinos, Gorshi. Vamos a coger la pieza que está acá. Y vamos a continuar. Compendio anual. La colección de juncos envueltos con cuerda y piedras se utiliza como calendario. Generalmente representa un ciclo de 52 años. 52 años. A la virgen. Y nosotros nada más queremos representar uno. Imagínate. Y sufrimos con ese uno. Estos virgen contaban hasta el 50. Sí. A ver. Bien ensartado en la trampa. Padre, te estás volviendo incesantemente molesto Te lo dije el otro día Por la culpa de tus tonterías tengo que quitar los sonidos siempre Definitivamente eres molesto Mal por tu culpa A ver, ¿qué más falta por aquí? Verga, le explotaron putos de mierda Y la sangre, yo quería ver la sangre Dice, pipipi no sabía que se quedaban los sonidos cuando grabas pipipi Ah, es para allá No, pero ¿Para acá? Ah, vale No, no, le he todo descubierto Esto describe algo cercano Espalda con espalda Dos hermanos en la guerra Me recuesto a los pies del que observa la serpiente sombreada Es arriba, vale Nosotros vamos abajo Ah, por aquí es donde vinimos Vale, por aquí se debería poder pasar, pero no se puede Todo lleno No puedo cargar más Me recuesto al que dijo Dijo, a ver Espalda con espalda Dos hermanos en la guerra Me recuesto a los pies del que observa la serpiente sombreada Todo lleno No puedo cargar más Este conflicto se solucionará pronto Sin duda alguna Los ojos sobresaliendo Colmillos Es Tlaloc El dios azteca de la lluvia y las tormentas Cristobal Gamert En su temperamento más duro Dice Al checaste el video de tus tiradas y estaba bien Si, si, vi que estaba bien editado De hecho ya tiene como 90, 100 vistas Le fue bien Más o menos Lo que lo vincula con cuevas Estanques y manantiales Por extraño que parezca Vive en una montaña Su ave es la garza Pero también se le asocia con animales como caracoles Ranas y otros anfibios Ok Vale, está hacia allá Ven con Lara Cristobal Gamert Dice Al blanca que suscriptores tenía que recopilar para el sorteo de youtube A los desde la fecha del 1 de 1 de julio De julio Del 1 de julio hasta el 16 de julio Pero tranqui Pero tranqui Todavía puedes hacerlo después No hay tiempo para eso No, el tiro no es serpiente Dice Y los de agosto no Por eso hasta el 16 de agosto L Fadi Dele Dice Black hiciste video para el sorteo de las bendiciones No Cristobal Gamert Entendido Dice A te entendí de julio XD Capturaron a Hakan L Fadi Dele Necesitamos que peleen todos los rebeldes Dice Quieres que haga uno No digas más Si lo sacrifican No No tengo suficiente espacio para eso Todo lleno No puedo cargar más Debe ser Kayara La chica que mencionó Exli O sea que Hakan está en la celda Tengo que encontrar la manera de sacarlo No te haré daño, Kayara Estoy con la rebelión Quien ticmati no toca Exli me dijo que debía ayudarte ¿Tú? ¿Tú jajil? Sí Entonces, ¿por qué no me dices lo que pasó? Oye, oye Todo estará bien Quizá te puede ayudar ¿Tú jajil? ¿Tú jajil? ¿Yanulá cuyolo ob Te kíhuiko? ¿Veishantak uyantajom? ¿Vale? ¿Hach hakan uyolo ob? ¿Mashane techel? ¿Awoxic tutukulobe? ¿Tú jajil? 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 Dime Lara Músico, honrenos con los sonidos de sus instrumentos ¿Te preocupa? ¿Por qué? ¿Yanulá cuyo yánulú? ¿Tú jajil? ¿Yanulá cuyo yánulú? ¿Yanulá cuyo? ¿Sientes que hay demasiada muerte? ¿Yanulá cuyo yánulú? ¿Sientes que hay demasiada muerte? No necesitas preocuparte. Esta ola de muerte terminará pronto. Créeme. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Las ejecuciones? Sí, pero necesito que detengas las plegarias por ahora. Quiero liberar al prisionero, pero no puedo sola. ¿Sigues dispuesto a ayudar? ¿Aún no? ¿Cómo? No te alarmes. Soy amiga de Unuratu. Intento liberar al prisionero y necesito tu ayuda. No te alarmes. Algunos creen que la armonía solo aplica a nosotros, los de la Ciudad Superior. Ok, no son muchos mejores, pero al día anterior al del sorteo, ok, al amanecer parpadeará los ojos inocentes al menguar la debilidad, el uveita la mano, vale, Cristóbal Gamer, dice No, hasta te decía yo el día, te dije que te esperes todavía, si todavía hay tiempo. No te apuras todavía, tranquilo. Piensa Lara, ¿cómo puedo entrar a esa celda? Estos adornos para las orejas están en perfectas condiciones. Tienen una ilustración tallada de una bestia alada con un tronco pronunciado que está empuñando una antorcha o vara. Este tipo de joya es símbolo de riqueza y prosperidad y quizás era de la realeza. Tengo que resolver esto. La vida de un hombre pende de un hilo. ¿Qué me está faltando? ¿Qué me está faltando? ¿Y Utsulkin? ¿Utsulkin titech ajau? Había comprado un arma nueva. Bienvenido, amiga, roba pájaro a mi árbol. Tiene que haber algo que pueda hacer. Sí, ya sé que tienes que hacer algo, pero tranquila. Todo lleno, no puedo cargar. Tenemos que revisar primero todo. No puedo hacer más. Cristóbal Gamer. Dice. A te quería preguntar algo importante hasta cuánto puede durar un short y desde cuáles quiere que comience a subir. El short solamente dura un minuto, no dura más de un minuto, Cris. No dura más de un minuto. Cuando el fuego carmesí expulse humo, busca tu espejo. Es un poco enigmático. No tengo suficiente espacio para eso. Cristóbal Gamer. Esta arma de fuego de madera es casi una réplica santa del clipe de la santo modelo. ¿Y desde dónde quieres que comience a subir los clips desde el pasado hasta ahora o al revés? El pasado que lo hizo debe haber tenido una excelente memoria. O haber trabajado con un modelo. Tal vez un arma... Sí, el pasado está bien. Piensa Lara, ¿cómo puedo entrar a esa celda? Músico, una canción, por favor. ¿Aún puedo contar contigo? Son suficientes plegarias por ahora. Toca el cuerno. Son suficientes plegarias por ahora. Son suficientes plegarias por ahora. ¿Tocarías tus instrumentos para un enviado de los dioses? ¿Tocarías tus instrumentos para un enviado de los dioses? Con eso bastará. No te preocupes, soy una amiga. Confía en mí. Soy una oveja con piel de lobo. Quiero llevarte con tu hija. ¿Puedes caminar? ¡Maldición! ¡Cayara, Shia! ¡Shia, Iwan, Shimomanawi! ¡Nimitsa, Sitiyok! Buscaré cómo salir de aquí. ¡Nama, nama, nikim, namiki! ¡Niwastara, la gente! ¡Por aquí! Sin alejarse. ¡Niwastara, la gente! ¡Nikkan, callaran opanía! Si trabajamos juntos, podremos mover esta piedra. ¡Niwastara, el de aquí! ¡Niwastara, la gente! ¡Niwastara, la gente! Dice... Este pellejo habla muy fuerte. ¡Niwastara, la gente! Cristo Valga Mer Dice Solo los corto y los subo, no más no Si, nada más que aparezcan en modo short y ya Si, porque tienes que editarlos en modo short en el programa, acuérdate Que ese es otro de la otra chamba Para que salga en modo short, tienes que cortarlo y editarlo en el programa que te mandé Así es Copia el link del video de Twitch y pone en el Nexus Y el Nexus te lo convierte y ya el Nexus te dice que es lo que quieres de ese video El Favidele Dice La que algún short que quieras que haga Vale, pues ya está Vamos para adentro Vale, Kukulcán está para adentro, ¿no? Qué raro, vaya ya Ah, creo que sí Amaru, recuerda a quien eres Yo soy uno de ustedes Sí ¿Por eso hiciste que me arrestaran? Si mi hermano viviera, descansa en paz Sí, él diría que pelear así es perder el tiempo Vuelve a casa Ya volví Este es mi hogar Unuratu sueña por un momento Al fin Paititi prosperará Con el amanecer de un mundo exento de amenazas del exterior ¿No eres tú esa amenaza? ¿Renovar el mundo? Todos creamos el destino Juntos a nuestra manera Todo lo que he hecho Lo hice por Paititi Cada cosa Estaba dividido y lo unifiqué Solamente yo veo la verdadera amenaza Solo vas y vienes Como si tu vida aquí fuera opcional Sí He vivido en el mundo exterior Y he visto que se aproxima Nos acecha cada día Paititi No va a soportar esa invasión Toda nuestra esencia La robarán o la destruirán Y debemos pelear por ella juntos Según la voluntad de su pueblo ¿Restaurando el sol? Eso solo Tendrá a Paititi a salvo por un momento Pero eso No nos protege de ser descubiertos Invadidos Nuestro destino es la perdición ¡No! ¡No! Debemos ser fuertes Decisivos No, lo vas a tener que hacer mañana Cris Mejor déjalo Porque si me vas a tratar Del Del stream Un mundo guiado Por la secta de Kukulkan ¿O debo decirle a Trinidad? Cristo Balgamer Dice Bueno Si es control lo que quieres Te lo entrego Solo ayúdame a asegurar Que Paititi esté a salvo Y luego Por lo que más quieras Tú gobiérnalo como quieras Te entregaré el trono Lo haré No Voy a buscar el cofre Y restaurar el sol Y su luz te va a juzgar ¿Por qué tienes esa idea de mí? Llévenla De vuelta a su celda Enciérrame otra vez Bienvenido amiga Roba pájaro a mi árbol Pero no voy a traicionar a mi pueblo No Tú solo le fallarás El cofre no está Un misionero Andrés López Lo robó Hace 400 años ¿Qué? ¿Has Malgastado tu Vida Buscando Donde no debías Déjame ya Cristobal Gamer Dice Ah pero lo puedo hacer Desde mi cuenta No sé Te calo Supongo No sé Cristobal Gamer Dice Si me dejo editar el clip Solo debo pegar las urls Ah ok Bueno ya está Las sombras se vislumbran largas y oscuras La montaña Negra como la noche Está de luto Pues con los forasteros pálidos Llega a su fin La corta pero inmensamente productiva Vida de Cuyo Acapac Aquel que con un anhelo de grandeza Se echó la ciudad Todo lleno No puedo cargar más Kukulcán me ofreció unirme a los rangos sacerdotales El panteón de los paititianos es un crisol de varias culturas diferentes Tengo que estudiar sus rituales y creencias Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol No hay modo de usar sus dioses contra ellos Los del otro lado de las aguas son taimados e inteligentes No hay duda de que la ciudad se unirá pronto bajo el corazón Este es Tonatiuh El dios del sol y gobernante del cielo azteca El cual llamaron Tolán Era el sol mismo De hecho, el quinto Que precede la quinta era después de que los cuatro soles anteriores perecieran Los aztecas creían que tenían que darles sacrificios constantes O de lo contrario Se negaría a moverse por el cielo Estaba muy asociado con las águilas Como es esperarse A menudo era representado vistiendo sus plumas Y portando armas como flechas y escudos O instrumentos creados específicamente para Esposa de Inti Hija de Viracocha Y madre de los fundadores del imperio Inca Probablemente otro artefacto que la secta le quitó por la fuerza al pueblo de Paititi Los sacerdotes de la ciudad O chamanes Si queremos diferenciar entre los paganos y aquellos que sirven al Señor Fueron los primeros en presentarse Los primeros en escuchar sobre el mundo exterior Y luego Muchos de ellos se sintieron completamente engañados Y suplicaron ser bautizados Pensaron, con razón Que su credo y adoración a las deidades tradicionales de estas tierras eran erróneos Porque como dijo uno Si su Dios los trajo aquí Al otro lado del mundo Entonces él debe de ser el más poderoso Y solo un tonto no se inclinaría ante tal ser No tengo suficiente espacio para eso La franja negra y amarilla en el rostro lo identifican como Tezcatlipoca Un Dios muy importante para los aztecas A ver si logro recordar todo aquello con lo que se asociaba Jaguares, huracanes, vientos nocturnos, cielo nocturno, la tierra, el norte, brujería, belleza, tentación, liderazgo, guerra, lucha, conflicto interpersonal en general Y por supuesto, obsidiana y adivinación Su pie derecho suele reemplazar Para reducir la posibilidad de que una enfermedad entre a Paititi El emperador Chica prohíbe temporalmente a todos los ciudadanos salir de la ciudad Cualquiera que actualmente se encuentre fuera de los límites de la ciudad No estará autorizado para entrar Paititi todavía se recupera de una reciente epidemia Y cualquier brote podría romper el delicado equilibrio Pues nada, voy a ir al otro lado Ya Ya cogimos todos los que teníamos que recoger aquí Secretario y mentira Yona, sé dónde está, voy a entrar Bien, vamos en camino ¿Sentiste el temblor? Sí, cuando estaba en el cenote Fue un preaviso Pronto llegará el terremoto, debemos darnos prisa Sí, cuando liberemos a Unuratu Iremos por el cofre juntos Todo lleno, no puedo cargar más Ah, rayos, todo lo que nos falta acá No hay nada, vamos para allá No hay nada, vamos para allá ¿Qué pasa? 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 Ah, no. Pero supongo que tú sabrás más. Pero algo me lo estás diciendo, cabrón. Creo que es la salida. Elefadidele. Dice. A huevo. Entonces, ¿para qué me pidieron que sacara las armas? No entendí bueno. Un acueducto maya que funciona. Tal vez pueda subir hasta allá. Ah, vale. Es que están los chiripiotes aquí. Seguramente es por eso. Cristobal Gamer. Dice. Tengo un problema. Es que si los hago desde mi cuenta. Luego no puedo subirlos a tu canal. Oh, pues ya valió madre. Entonces, pues digo que después lo haga. Faltó algo. ¡Suscríbete! Cristobal Gamer, dice ¿Estás seguro que te chafa el screen? Sí, seguramente sí Digo que lo hace después, tranquilo, no pasa nada El Favidele, dice Tranquilo Cristobal, todo a su debido tiempo El Favidele, dice Tengo que abrir esa puerta Estimado pequeño Saltamontes Venga señor Saltamontes Cristobal Gamer, dice Porque siempre que estoy dispuesto me sale todo mal ¿Por qué no tienes esa puerta? Ah si eres tú o un que quieres violar Es mala suerte Él es Favidele, dice Cristobal flojito y cooperando es ti Tengo que abrir esa puerta Cristobal Gamer, dice Mira quien lo dice El Favidele, dice La ciencia misma No digas mamadas Mary Jane Cristobal Gamer, dice Bueno ni modo me iré Nos vemos mañana XD Que distancia Chris El Favidele, dice Adiós Cobal descansa Ay mierda Tengo que abrir esa puerta Yo creo que ha sido un ratito Ah vale Vale Ahora que necesitamos Tengo que subir Vale Necesitamos subir Tengo que subir Allá Debería colocar la balsa En algún lugar útil Tengo que subir Tengo que subir Tengo que subir Tengo que subir Tengo demasiado oro ya ¿Eso es broma? ¿Dormí todo o todavía? Debo subir el nivel del agua No tengo suficiente espacio para eso Ya no me sirve de nada Debería colocar la balsa en algún lugar útil Debería colocar la balsa en algún lugar útil ¿La balsa dónde está? Debería colocar la balsa en algún lugar útil Acá está Debería colocar la balsa en algún lugar útil Debería colocar la balsa en algún lugar útil Debería colocar la balsa en algún lugar útil ¿Y en dónde la coloco? Tengo que subir Todo lleno No puedo cargar más Tengo que subir Que sí, que ya vi que tienes que subir Pero Debería colocar la balsa en algún lugar útil Ah, vale, ya Debería colocar la balsa en algún lugar útil ¿Tienes más? ¿Tienes más? ¡Solta, cables! ¡Solta, cables! ¡Solta, cables! ¡Solta, cables! ¡Solta, cables! ¡Solta, cables! Creo que ahora podré ascender más. Tendré que usar la balsa para llegar al árbol. Tendré que usar la balsa para llegar al árbol. Tendré que usar la balsa para llegar al árbol. Tendré que usar la balsa para llegar al árbol. Imposible. No puedo cargar más. Vení. Quien haya sido, tiene el honor de descansar aquí. No tengo suficiente espacio para eso. Tendré que usar la balsa para llegar al árbol. Tendré que usar la balsa para llegar al árbol. Vale, habilidades. Tengo tres puntos. Ah, necesito la adyacente, puta madre. Bueno, pues ya. LFADIDELE. Dice. Black ahorita me salió un anuncio de Nescafe y sacaron café Black. LOL. Bueno. LFADIDELE. Dice. Es la misma, ¿no? Es necesario ese sonido cada vez que mejoras algo, jaja. ¿Cómo? Supongo que sí. Vámonos. ¿Qué pedo? Ah, vale. Es que guarda las armas y todo. No me acuerdo. Cuando está en la ciudad no lleva sus armas. Ahora sí, sí, lo... Imposible. No puedo cargar más. ¿Dónde está la salida? 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 ¡Gracias! Todo lleno, no puedo cargar más. Vale, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, para allá tenemos que ir. Pero en realidad podemos ir al otro lado, ¿no? Ah, no me deja pasar. No, pues no. Allá tampoco se puede ir. Todo lleno, no puedo cargar más. No me jodas. No, ya estaba yo muertísimo y se agarró de algo vos. A la mierda, qué suerte vos. Parece que sí es hacia allá. La verga, qué leche tuve, vos. No, no puedo cargar más. Qué buen clip, vos. La salvada del día, vos. No. 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 No puedo cargar más. No. 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 No, no. 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 Este es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Los aztecas lo adoraban por ser una fuerza de la naturaleza, responsable del viento y la lluvia. En su temperamento más iracundo, estos fenómenos naturales se volvían extremos y obraban como purificadores de la tierra y el cielo. Por ello, también fue asociado con la justicia y la misericordia. Según una leyenda, cometió incesto con su hermana y se prendió fuego para expiar su vergüenza. Entonces, sus cenizas subieron al cielo y se convirtió también en dios de la luz. Se chingó a su hermana. Todo lleno, no puedo cargar más. Que puede, no se nos da tu primo, Fade. Él es Fabi de L. Dice, norteño me salió ese mel. Algo así, güey. Que los ríos del más allá sean calmos y el bote de Uturanca robusto para transportarnos en él. Imposible. No puedo cargar más. Ni siquiera logro ver el fondo. Ojalá tenga fondo. L Fade D. Dice, Black, tú no tienes Minecraft Java, ¿verdad? Minecraft haba, ¿no? Un río subterráneo debe haber formado esta caverna. Un río subterráneo debe haber formado esta caverna. Un hueco, una segunda vez que paso por uno. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso no es bueno! No tengo suficiente espacio para eso. Vale, pues eso es todo, ¿no? Porque no hay nada más. ¡Suscríbete al canal! ¡Pues hermano, lo bueno cuesta! Bueno, eso dicen a mí no me crea. No tengo suficiente espacio para eso. Bueno, chicos, por aquí vamos a dejar este capítulo. Ya exploramos dos cavernas y avanzamos en la historia. Así que nada, venga, nos vemos en el siguiente capítulo.